Vámonos entonces en este momento a escuchar el tema que nos trae nuestro compañero Francis Rodríguez. Adelante Francis, buenos días. Pina y amables televidentes, aunque hoy es viernes, no puedo dejar pasar la oportunidad de que en la República Dominicana, a raíz de la presentación de las memorias del primer año del presidente Luis Sabinader, este proyectara la necesidad de unas 13 o 12 reformas institucionalmente en el país. Ya en esta segunda entrega del encuentro nacional o de acuerdo nacional que se procura desde la posición del presidente Luis Sabinader, estuvo la presencia del presidente que en la primera vez no asistió, pero esta vez, como es el proponente, esta vez quiso darle lucidez y hacer lo que en todo caso debe hacer un proyecto de esta naturaleza y es marcar el trayecto que va a recorrer esas reuniones de trabajo en torno a las propuestas que él ha hecho y las visiones y propuestas de los distintos representantes que están allí en el diálogo nacional. Hay un aspecto que a mí me preocupa y yo lo pregunté a unas personas. Yo quiero que a mí me explique el tiempo que ha transcurrido de esta Constitución que la considero muy joven, muy joven, apenas 10 años y ya ha tenido una reforma en un aspecto que es el que prácticamente nos ha dividido políticamente a muchos y es el tema que conocemos de la reelección que permanece con la restricción de que un gobernante no se postule inmediatamente después de esta reforma y que fue lo que le pasó a Danilo Medina, el cual estaba limitado a un solo periodo, debía de haber cesado y volver en un tercero, en un segundo periodo, más adelante. Pero no, quiso hacerlo uno atrás de otro y su propia reforma lo limitó a una y en la que estamos podrá Luis Abinader como presidente de reconocérsele esa virtud de haberlo hecho bien, podrá optar por un segundo periodo pero nunca más. Y eso es una cuestión que para el presidente en su proyecto de reforma quedó claro que no puede versar sobre esos temas. Ahora, hay otros aspectos que nosotros entendemos que son innecesarios y que más que la reforma a la Constitución lo que se debe es blindar el cumplimiento de esta Constitución. Si partimos de que hay una interpretación en cada gobernante o en cada individuo que ejerce una función, allí no habrá fórmula alguna ni reforma que frene las angurrias y las debilidades humanas cuando se está en el cargo. ¿Quieres conocer a mundito? Dice un dicho. Dale un carguito. Si el cargo tiene una funcionabilidad e independencia, luego que es nombrado por el presidente y me voy a referir al procurador, allí va un individuo con una preparación previa reconocida en ejercicio del derecho penal para poner un ejemplo. Puede ser en cualquier otra área. Pero en el derecho penal, que conoce entonces que va a estar bajo el régimen de su propia ley, que es la que instaura el Ministerio Público, y que esa ley, con excepción de que es puesto por el presidente, dice inmediatamente el que ha de ocupar esa función, que es el procurador, se va a ajustar a la ley. Y su ley le indica una serie de poderes y de libertades para su ejercicio que nada tiene que ver con el que lo nombra. ¿Es o no es, amado, así? Tú que eres un Ministerio Público de leyenda y de vida y de estudio. Óiganme esto lo que le estoy diciendo. Ahí no se ha necesitado en lo que he dicho que haya reforma de nada porque están dadas las condiciones para que un procurador que ha sido evaluado para esos fines por un presidente y en cuyo mandato de transparencia y de cambio procura que el ejercicio de ese funcionario que él, como responsable de nombrarlo para el país, es el procurador general de la República, no de la presidencia, porque no es así, sino del país. Y es el operador del sistema de justicia que es el garante de la sociedad, no el garante del presidente. Eso dice la ley y la constitución. Por lo cual yo reniego a que se haga necesario tocar la constitución sobre esos aspectos, con excepción de que ese procurador que es nombrado por el presidente, y ahí difiero de la primera propuesta cuando se hizo que formara parte, según el artículo 172, del Consejo del Poder Judicial. Porque el Consejo del Poder Judicial es un órgano distinto, donde no puede haber injerencia de los poderes del Estado, sino que se complementan en el ejercicio y en la procura de la elección de los jueces, no de un procurador. Oye este malabar, cuando tú dices, bueno, que lo nombre el Consejo... Es imposible. Mira lo que va a pasar. El Consejo de la Magistratura está compuesto por el presidente de la República. Correcto. Está compuesto por el propio procurador general de la República del momento, que lo nombra el presidente, ¿verdad? Entonces, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado, que la mayoría de las veces pertenecen al mismo partido, a la misma línea política del presidente. Si tiene mayoría. El presidente de la Suprema Corte de Justicia. El presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero suponte que fuera independiente, que no tuviera nada que ver. Pero cuando tú vienes a ver, si lo designara ese organismo, tendríamos cinco personas mínimas con el mismo criterio, o sea, político, del lado del presidente. Entonces, es hasta peor, si se pone a ver. Correcto. Pero yo estoy de acuerdo con que se reduzca uno de esos poderes dentro del Consejo, que es el ministerio... El procurador. No tiene por qué estar ahí. No, no tiene nada que hacer ahí. Y en vez de ocho, que sean siete. Exacto. Para que haya discrepancia. Y el presidente, aunque tenga acólitos a través de los representantes legislativos, que es otro poder, y los legisladores, aunque sean parte del partido PRM, y el presidente sea su jefe político, he dicho y he mencionado que los legisladores no tienen un mandato absoluto. A partir de que son electos por el pueblo, el pueblo ha entendido que ese es su representante, aunque el pueblo ahora va a estar menguado porque ha elegido mal, porque de hecho las vinculaciones de muchos de esos legisladores que están cuestionados hoy, esperemos que nos hemos equivocado y que el ministerio público se equivocó, pero están implicados en hechos que hay que investigar y que su presunción de inocencia todavía la conservan. Pero lo que quiero decirles es cuidado con esa intención de reformar Constitución por los desvarios y la falta de formación de muchos de sus miembros. Y me refiero a los políticos. El presidente está en contexto con la institucionalidad, los reconocemos. Pero hay aspectos que no deben ser tocados. Y si hay algo que hay que reformar en la República Dominicana es la estructura mental de quienes van a los poderes públicos y sobre todo aquellos que llama al presidente y que puede el presidente nombrar para que en el momento del nombramiento sean verdaderamente funcionarios y verdaderamente funcionalistas que hagan lo que dice su ley porque en el ministerio público es independiente y a la vez el presidente no puede cancelar porque le dé la gana como lo hizo el ministro de Haití que desde que se le señaló por el fiscal general lo que hizo fue destituirlo. ¿Qué le parece? ¿En qué cabeza cabe que Luis Abinadel, el hombre del cambio, se vea en un momento contrañido o cuestionado y que él como es el jefe del gabinete que nombra al procurador cancele a ese procurador producto de una investigación que ese procurador ha hecho? Se vería muy mal. ¿Tú siempre has dicho que Haití no es un estado? Sí, es verdad. Un grupo está con gente. Es verdad. Un grupo de gente. Pues entonces, señores, mi orientación es cuidado con la reforma constitucional que siempre termina en países como el nuestro que no ha alcanzado la madurez en peligrosos y fíjense una cosa que de las instituciones y la institucionalidad y la reforma y los cambios siempre se piensa que la constitución tiene la culpa cuando es una constitución que recoge todo el contenido que debe de tener la base jurídica de un país moderno. Pero estoy de acuerdo en que el presidente el presidente transforme la parte del consejo en la que el procurador no tenga que ser parte porque no es parte de esos órganos. Yo estoy de acuerdo en eso. En lo demás creo que la constitución no tiene nada que no le falta nada. Lo único que falta es que se cumpla la constitución se respete en la constitución y en el aspecto que necesitamos el referendo aprobatorio que haya la ley del referendo. Eso es lo que necesitamos. Gracias, Francis.